¡Suscríbete! 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 Hay un gobierno Felices ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Felices ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Testigo no valiente que batalla por su libertad No hay manipulación del criminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo En contra del mismo pueblo Oh 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 Con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo es unicante por una tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encerran en el cuartel Mi país se ha convertido en un cordel ¿Quién tiene la culpa? Él, y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se debulló la copa, la frase de aquí más Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inegal, alado, en bote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mi pueblo Prima con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Es mi pueblo valiente Que batalla por su libertad O, 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 o Muy buenas noches a todos los hermanos que se van conectando, saludos y muchas bendiciones para ustedes. Saludos Wicho, Roberto Marín, muchas bendiciones, muchísimas gracias por estar acá. Yanelice Morejón. Miguel Gorra, saludos. Magaliz Marín, saludos y muchas bendiciones a todos los hermanos que se van conectando. Bueno, hoy se cumplen 12 años del asesinato de nuestro hermano de lucha, Orlando Zapata Tamayo, un gran hombre que murió luchando por la libertad de Cuba y la libertad de todos los presos políticos. Quiero compartir con ustedes, para comenzar, un video que se titula Orlando Zapata Tamayo, muere por la dignidad de los cubanos. ¡Gracias! 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 y abusos por parte de sus carceleros y de la seguridad del Estado. Zapata fue asesinado lentamente durante muchos días y muchos meses en todas las prisiones en las que le confinaron. Zapata fue encarcelado por denunciar las violaciones a los derechos humanos y por atreverse a hablar abiertamente del proyecto Varela en el parque central de La Habana. No era un terrorista ni conspirador ni un sola violencia. Inicialmente fue condenado a tres años de prisión, pero después, en sucesivas provocaciones y maniobras montadas por sus verdugos, fue condenado a más de 30 años de prisión. Esta última huelga de hambre, Zapata la comenzó en la dantesca prisión de Kilo 8 en Camagüey. Llegó a esa prisión en el año 2009, procedente de la prisión de Holguín, donde el día anterior recibió salvajes golpizas por parte de los guardias. Debido a esas muchas golpizas y tratos inhumanos, la salud de Zapata estaba deteriorada. Con su huelga de hambre, ahora por más de 75 días, Zapata reclamaba un trato más digno y más humano para él y todos los prisioneros. La respuesta del gobierno de Cuba, como siempre, fue la arrogancia y el desprecio. Esa arrogancia fatal que también es criminal. No hemos buscado mártires porque no usamos la muerte del prójimo, pero Zapata, hombre sencillo del pueblo, que ya era un héroe en vida, se dio a sí mismo hasta morir por la libertad, los derechos y la dignidad de todos los cubanos. Denunciamos al gobierno cubano por ser responsable de su encarcelamiento injusto y arbitrario y por ser responsable de los muchos abusos y ultrajes contra Zapata. Denunciamos a sus verdugos carceleros y agentes de todos los cuerpos represivos que ejecutaron con sadismo esta acción lenta, pero igualmente criminal. Denunciamos a los tribunales que tuvieron la inmoralidad de condenarle y nunca de defenderle como ser humano mientras sufría, como muchos prisioneros, un verdadero régimen de tortura psicológica y física. Denunciamos a todos los que son protagonistas en los medios de prensa oficiales y oficiosos y sus secuaces en el mundo de la cultura, que con sus repugnantes mentiras y silenciamientos justifican, alientan y hacen posible estos crímenes y el crimen mayor que sufre todo el pueblo cubano. Denunciamos a todos los gobiernos y estados que en este continente y en el mundo, junto a muchas instituciones y personajes, prefieren la relación armoniosa con la mentira y la opresión a la solidaridad abierta con el pueblo cubano. Todos son cómplices de lo que ocurre y de lo que ocurra. Denunciamos a todos aquellos que dentro y fuera de Cuba, por cobardía, egoísmo y otras miserias, no tienen el pudor de apoyar a los que luchan, sufren y mueren por defender los derechos y la dignidad de todos. Todos esos también mataron a Zapata. Que el Señor te reciba, hermano, con la corona de los mártires, porque diste la vida por amor al prójimo. Que Dios consuele a tu madre, reina Tamayo, que con tanto valor y estoicismo te ha acompañado en todo este sufrimiento. Orlando Zapata Tamayo, querido hermano, continuaremos la lucha, sin odio, sin odio, pero determinados hasta que Cuba sea libre y los cubanos dejen de sufrir esta humillación penosa que es vivir sometidos a la mentira por el miedo. Orlando Zapata Tamayo, querido hermano, pedimos a Dios por tu alma. Y tú, que ya marchas por el reino del amor con la antorcha de los héroes y la palma del martirio, pide a Dios para que tu pueblo, por el que diste la vida, se despierte y alcance sin violencia y sin odio, pero sin miedo, la libertad y la paz. Gracias, hermano y compañero. Orlando Zapata Tamayo, siempre presente. Movimiento Cristiano Liberación, La Habana, 23 de febrero del año 2010. Bueno, sigo con ustedes compartiendo más videos de nuestro hermano Orlando Zapata y el próximo video quiero compartirles se titula Orlando Zapata Tamayo, grabación realizada al preso político cubano por Marta Beatriz Roquecae. ¿Me entienden? Ese gran ayuno, me entienden, orgulloso de ver, me entienden, estrechamente, en ese gran ayuno, me entienden, a pesar de las expresiones, me entienden, de compuestas que hizo Baguette hicieron, me entienden, los ocho reclutados, me entienden, por la seguridad del Estado, me entienden, a aquel entonces 2003, me entienden, ¿eh? Sí. Y entonces, ese es lo que han mantenido, y le digo que he recibido galletas, he recibido patadas, he recibido tortura viva, me entienden, y yo le expreso a ellos constantemente, yo me mantengo predicando el Evangelio de la Libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades. La libertad cristiana, porque usted sabe que en nuestro país, desgraciadamente, hay un ateísmo, y he debido, me entienden, a esas mismas persecuciones, a la Iglesia, a los fundamentos cristianos, me entienden, y que predicamos el Evangelio cristiano y el Evangelio de la Libertad, me entienden, de 11 millones de cubanos que temen expresarse, por miedo a ser más encarcelados de los que están, me entienden, y en nombre de ellos nos expresamos nosotros, me entienden. En breve, usted va a tener el orgullo, me entienden, igual que, yo no sé si usted tiene un conocimiento de mi expresión en el tribunal, yo lo titulé, me entienden, el encabezamiento del mismo es, mi pequeña defensa contra el régimen de dignatía del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl, palabras textuales del preso político Zapata Ramayo, 18 de mayo de 2004, mi pequeña defensa, vengo en nombre de los 75, ¿no ha tenido contacto de, me entienden? Sí. Bueno, para que usted pueda hacerse la llegada, ¿me entienden? La detenida, la debe ser el encabezamiento, realmente, mi pequeña defensa. Esa fue la limitación que me hicieron el 18 de mayo, en un juicio privado, ¿me entienden? Tengo de los seis procesos judiciales, que tengo ocho en total, tengo cuatro procesos judiciales, ¿me entienden? Pues privado y dos en público, ¿me entienden? Sí. Ande yo hago expresiones de los 75, lo he hecho a lo largo de todo el proceso judicial es mío, ¿me entienden? Vengo en nombre de los 75, vengo en nombre de la libertad, ¿me entienden? Y así sucesivamente, ¿me entienden? Y para mí es un orgullo, ¿me entienden? Estar conversando en estos momentos, como te estuve viendo también por la televisión cuando estaba en el atacamento, ¿me entienden? Aquí, ahora tienen sed de ha confinado, ¿me entienden? Yo le digo el nicho, ¿me entienden? De las declaraciones que hicieron a respecto de usted, ¿me entienden? Pian Túnel, ¿me entienden? Un orgullo inmenso, 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 ¿me entienden? Aquí he tenido que, de vez en cuando, explicarle, aquí incluso hay un joven de recursos comunes que desean conversar con usted porque dice que usted tiene un valor inmenso, ¿me entienden? De que incalculable, ¿me entienden? Sí, 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 cómo no. ¿Eh? Sí, cómo no, sí. Aquí, 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 aquí hay varios comunes, ¿me entienden? Que cuando vieron el programa que dio la seguridad del Estado por la televisión, ¿me entienden? El año pasado, ¿me entienden? Sí. Bueno, yo voy a verlo, si hay posibilidades que ustedes puedan un día conversar con... Señora, 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 Marta Batista de Cabello, de Cuba, ¿me entienden? Las empresas políticas, ¿me entienden? O la patria de todo, y después con el Grupo 75, ¿me entienden? ¿Cómo está la familia por acá? Todo el mundo bien, Zapata, muchas gracias. ¿Y cómo te viste tu mamá? Bueno, me hacemos 15 líneas la semana que viene, ¿me entienden? Hacemos el trabajo. Correcto, correcto. Bueno, un saludo y una persona. Un saludo y como me he despedido a lo largo de estos seis años de confinamiento. Viva la oposición interna, viva la dama de Blanco, vivan eternamente, ¿me entienden? Y es libertad. Y en el aniversario de nuestros hermanos asesinados, de nuestros hermanos hundidos el 13 de julio del 24, de nuestros hermanos el 24 de febrero, y en nombre de todos y los del silvio de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, de Jorge Washington, de Barack Obama, libre y democrática para siempre. Viva Cuba libre y abajo y de Castro. Bueno, bien, un saludo, cariñoso, y que Dios te bendiga. Dime. Que Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. Nos vemos, hermana. Bueno, bien. Chao. Chao. Bueno, sigo compartiendo con ustedes. El próximo video que quiero compartir es un músico contestatario que envía un mensaje en homenaje a nuestro mártir, Orlando Zapata Tamay. Soy cativo, un cubano dentro de la isla anticomunista y activista en favor del restablecimiento de la libertad en Cuba. Y hoy, 23 de febrero, a 12 años de la criminal muerte a que fue sometido Orlando Zapata Tamayo por parte de Regna Castrista, me sumo a homenajear su figura como mártir, luchador en pos del restablecimiento de la democracia y la libertad del cubano. Padre y vida, libertad o irreverencia, Orlando Zapata Tamayo vive entre los que estamos peleando hoy en favor de la libertad del cubano. Orlando Zapata Tamayo vive. Bueno, para continuar. Bueno, lo próximo que quiero compartir con ustedes comienza así. Se lo pido a Dios, también le pido a Zapata. Recuerdan al opositor cubano en el 12 aniversario de su muerte. En el 12 aniversario de la muerte del opositor y preso político cubano, Orlando Zapata Tamayo, tras una prolongada huelga de hambre en prisión, muchos lo recuerdan por su firmeza, que mantuvo en su lucha por la libertad y respeto a los derechos humanos. El expreso político cubano exiliado en Estados Unidos, Juan Carlos Herrera, estuvo junto a Zapata Tamayo en prisión provincial de Holguín del 2007 al 2009, según dijo Radio Martín. Lo recuerda todos los días. Entonces quiero compartir, esto es un audio y lo quiero compartir con ustedes. Zapata Tamayo lo recuerdo todos los días. No hay un día que yo me siente frente a mi computadora, busco un video, y recuerde ese último audio, que es el único que ha logrado sobrevivir. Cómo habló en su juicio, cómo fue su pequeña defensa, cómo la tituló, y decía, vengo en nombre de los 75, así expresó. ¿Qué puedo decir de Zapata? Que si le pido a Dios, también le pido a Zapata, porque para mí, él está en el cielo junto con Dios. Recuerdo aquella huelga de hambre que tuve más de un mes, que me cosí la boca, una de las últimas, y no quería comunicárselo a Zapata porque ya le había tenido otra huelga más grande, había sido intervenido quirúrgicamente por una pateadura que le propinaron ahí en las celdas de la prisión provincial de Holguín, y Zapata se fue detrás de esa huelga también donde los hermanos siguieron aquella huelga donde estábamos exigiendo nuestra liberación, la libertad de todos los presos políticos, y ahí Zapata siempre a mi lado, siempre conmigo, nunca me abandonaba, pero hay algo así que un día, esas palabras siempre me han quedado cuando un día yo le dije a Zapata, no tienes reloj para tomarte el medicamento, mi hermano, tienes que saber el tiempo para poderte tomar la medicación, eso fue cuando la operación en la parte posterior de la cabeza por la pateadura que le propinaron, y me dijo así con una cosa, Juanca, en la prisión el tiempo no se mide, se sufre, y Zapata era muy grave, y Zapata le abrió la puerta, como dije un día, solamente le resta al pueblo de Cuba hacer el camino. Bueno, lindas palabras de Juan Carlos para Zapata, un gran hombre que murió luchando por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de Cuba. Bueno, quiero seguir ahora con ustedes compartiendo unos videos de Santiago de Cuba, este video se titula que exigen justicia y libertad en el deudécimo aniversario del asesinato de Orlando Zapata Tamayo, hoy ando con la lengua un poco enredada. Hoy se conmemora un aniversario más de la muerte de Orlando Zapata, y a su vez un aniversario más también del derribo de la avioneta Hermanos al rescate, por lo que exigimos la libertad de los presos políticos, el cese de la dictadura castrocomunista. Zapata vive. En conmemoración de la muerte de Orlando Zapata y los hermanos al rescate, yo pido no más represión, no más hambre, no más miseria. Orlata vive. Cometido contra nuestros africates, pido libertad para los presos políticos. Zapata vive. El aniversario de Orlando Zapata y los hermanos al rescate, pido libertad para el pueblo de Cuba. Zapata vive. De las avionetas en Cuba de hermanos al rescate, pido libertad para el pueblo de Cuba. Pido de una forma muy diferente que Cuba sea libre y sobre todas las cosas, pueblo de Cuba, el mundo. Zapata vive. En aniversario de la muerte de Orlando Zapata y los hermanos al rescate, pido libertad para el pueblo de Cuba. Zapata vive. Un día como hoy se conmemora un aniversario más de la muerte de Orlando Zapata. Exigimos el cese de la represión. Exigimos la libertad de todos los presos políticos. Zapata vive. Me he encontrado los hermanos al rescate, pido el cese de la represión, la libertad de los presos políticos, pido justicia y Orlando Zapata vive. Bueno, continúo con ustedes compartiendo. El próximo video se titula Activistas en Santiago de Cuba y Camagüey en homenaje a Zapata y a los hermanos al rescate. Morió asesinado en una prolongada huelga de hambre nuestro hermano de lucha Orlando Zapata Tamayo. Hoy lo recordamos y lo llevamos en nuestra mente y corazones. Así también recordamos el derrumbe de las avionetas de los hermanos al rescate y no queremos pasar por alto esta significativa y conmemorativa fecha. Y es por eso que decimos Orlando Zapata Tamayo vive al igual que viven nuestros hermanos al rescate y queremos que Dios lo tenga en su memoria y que haya gloria eterna para nuestros mártires. Zapata vive. Dale. Orlando Zapata fue un líder más. Un gran líder. Pero lo mataron. La dictadura caprocomunista. Igual que quieren matar a nuestro líder José Daniel Ferrer García. ¿Por qué? Por solo decir la verdad. Abajo la dictadura a patria y vida. Bueno, el próximo video se titula Activistas en Cienfuegos en homenaje a Orlando Zapata Tamayo. Hoy, 23 de febrero del 2022, el movimiento Consenso Ciudadano Paco y Promotores de Cuba Decide la Ciudad de Cienfuegos vendimos homenaje a nuestro hermano Orlando Zapata Tamayo, quien fue atorturado y asesinado por la dictadura castrista en el 2010, después de haber realizado una huelga de hambre de 86 días. Orlando Zapata vive y vivirá en los corazones de todos los cubanos que queremos a Cuba vivir. Libertad para los presos políticos. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive. Vamos a guardar un minuto de homenaje a nuestro hermano Orlando Zapata Tamayo y hacer homenaje por la libertad de todos los presos políticos. de la libertad y hacer homenaje y hacer homenaje y hacer homenaje a su 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 Gracias. Bueno, el próximo video también es un homenaje a nuestros mártires, en este caso a Orlando Zapata y a todos los que han muerto luchando por la libertad de Cuba. Desde Palmarito, de Cauto, dicen prohibido olvidar a nuestros mártires. Hoy, el 23 de febrero, nos encontramos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Con Paco y promotores de Cuba decide, haciéndole un homenaje a un gran patriota cubano, Orlando Zapata Tamayo, que un día como hoy, hace 12 años, perdió su vida en una huelga de hambre, exigiendo su libertad, la libertad de todos los presos políticos y la libertad de la sufrida nación. Por eso, es prohibido olvidar a este gran hombre, a este gran patriota. Por eso, Orlando Zapata vive, Orlando Zapata vive, viva los presos políticos, libertad para los presos políticos, libertad, viva Cuba libre, viva, viva. Desde Camagüey, activistas, también rinden tributo a Orlando Zapata y a los hermanos al rescate. Mi nombre es Yamano Isabel Ramírez, soy activista de la Unión Patriota de Cuba y el promotor de Cuba decide. Estoy haciendo este video en el día de hoy, en homenaje a los hermanos al rescate, que fueron asesinados por la iranía castrocomunista y también a Orlando Zapata Tamayo, que fue también otro asesinado por la dictadura castrocomunista. Estamos exigiendo la libertad de todos los presos políticos de Cuba y todos los detenidos en justamente el 11 de julio. Mi nombre es Eliechi Santana Hobs, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba de Chile. Este video lo hago en homenaje a los hermanos al rescate, que fueron asesinados por la dictadura castrocomunista aquí en Cuba. También por homenaje a Orlando Zapata Tamayo, otro hermano que fue asesinado por la dictadura castrocomunista, que entregó su vida por la libertad de Cuba. Y reclamaron una vez más la libertad de todos los presos políticos, la libertad de José Daniel Ferrer, así como la de todos los presos políticos. Abajo la dictadura castrocomunista, viva Cuba libre. Bueno, nuestros valientes hermanos de Unpacu, también desde Majivaco, activistas, rinden merecido homenaje a Orlando Zapata y hermanos al rescate. Hoy, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba deciden Majivaco a la tuna nos encontramos, rindiendole un merecido homenaje a Orlando Zapata Tamayo, así como a las víctimas de los ataques a los aviones civiles de hermanos al rescate. A Orlando Tamayo, como los hermanos al rescate, fueron víctimas de los crueles crímenes cometidos por el régimen dictatorial de los castrocomunistas. Es por eso que hoy, nosotros y todos los que creemos en la libertad de Cuba, le rendimos homenaje a estas víctimas de esos horrendos crímenes. Y decimos, Orlando Zapata vive, Orlando Zapata vive, vive, libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos, libertad, no queremos más represión, no más represión, no más represión, libertad para el pueblo de Cuba, libertad. El próximo video, desde Cienfuegos, homenaje a Orlando Zapata y hermanos al rescate. El próximo video, desde Cienfuegos, homenaje a Orlando Zapata y hermanos al rescate. Bueno, el próximo video que les quiero compartir se titula, activista nuevamente citado ante juez de ejecución. Don González Bahía, activista de la Unión Pacífica de Cuba y promotor de Cuba decide, hoy 23, visitado nuevamente ante juez de ejecución con el objetivo de trabajo, de ubicación de trabajo, porque tengo que cumplir, hay que cumplir la sanción de tres años, 20 días. O sea, hoy se me buscaron una ubicación para mañana, el día de mañana, 24, que debo representarme en un lugar conocido como la República. Y yo le dije que no, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, porque yo tengo mi trabajo en la sede nacional, como comprador y como cocinero, y en otras cosas más. Y me están exigiendo el pago de una indemnización de 75 pesos, que hace tres, ya en otras ocasiones me vienen recalcando el pago de estos 75 pesos a esa indemnización. Yo le dije que no pago multa, que yo no pago multa, ni pago en mi indemnización, porque sí, esa sanción es sanción injusta, de tres años con 20 días. Una sanción injusta, como decir la sanción y decir los delitos, no delitos, privación de libertad y lesiones graves, que eso es mentira. Y estoy citado nuevamente para el día 7 del mes entrante, con el objetivo de que ya yo diga, sí, que ya hago el objetivo de trabajo, yo no voy a trabajar. Y vuelvo, vuelvo y repito, libertad para todos los presos políticos y patria y vida. Bueno, el próximo video que les voy a compartir se titula, envía mensaje a los sicarios de lo que llaman seguridad del Estado. Buenos días, buenos días para todos. Estamos acá en el negocio de Jonathan y Roxana, que hoy sufrió un acto de vandalismo. Vamos a esperar que se conecten algunos amigos para que para que nos ayuden a díganme si lo que se está conectando, si se escucha la se escucha la directa. Díganme si se escucha la directa, por favor. Un saludo para los que se van conectando. Cuando estamos en el negocio de Roxana y de Jonathan, que hoy les decía, ok, se está escuchando, ok. Después estamos en el negocio de Roxana y de Jonathan, que les decía por la mañana, sufrió un acto de vandalismo. Roxana ya transmitió por su perfil una directa donde se veía en este lugar, en la puerta, vertieron unos huevos y demás. A ver, este mensaje, este mensaje es para, este mensaje es para, en primer lugar, vuelvo y repito, para la seguridad del Estado, para la seguridad del Estado. Ustedes son responsables de todo cuanto nos suceda a nosotros y nosotros, ustedes digan lo que ustedes quieran. Nosotros seguiremos, seguiremos acusándolos a ustedes, responsables de todas y cada cuatro de las cosas que nos sucedan. O directamente, no creo, no creo que ninguno de sus oficiales haya venido acá a tirar unos huevos por la madrugada, no creo. Pero si no fueron, si no fueron sus oficiales, entonces esto forma parte de la campaña de odio, que vuelvo y digo que por todo, por todo, por radio, por televisión, por prensa escrita, ustedes están haciendo contra los muchachos del 9-11. Martí decía que los hombres van en dos bandos, los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y destruyen. De más está decir en qué bando estamos nosotros, de más está decir en qué bando estamos nosotros. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, las personas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ustedes han, ustedes son los que le han dado la notoriedad al caso de, al caso de Andy. Ustedes son los que nos han dado la visibilidad que tenemos. Todas estas cosas, todas estas cosas que pasan, que suceden con la familia, contribuyen, contribuyen a llevar la causa a la causa de Andy hacia adelante. Todas estas cosas que suceden, contribuyen a nosotros poder seguir denunciando y nosotros poder seguir mostrándole al mundo quiénes en realidad son ustedes. Se los voy a decir ahora mismo. Miren qué horas de la mañana. ¿Qué hora es Rosy? ¿Ahora? Sí. Las 9 y 40. Son las 9 y 40. Rosana hizo una directa que serían las 8 y 40. ¿Cuántas reproducciones tiene a Rosy? No, no se ve. ¿Y cuántas veces compartidas? Casi 200. Casi 200 veces compartidas. Eso por la tarde está explotado. Eso por la tarde está en todos los medios de comunicación, en todos los noticieros. Y son ustedes, son ustedes. Si no, a ver, si forma parte de la campaña de odio, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Que sería más, o sea, más producente para ustedes. Hacer contención, hacer contención. Porque nosotros no nos vamos a callar. Nosotros no nos vamos a callar. Nosotros vamos a denunciar cada una de las cosas que sucedan. Cada una de las cosas que sucedan. Y aquí, miren, como pueden ver, aquí está funcionando todo perfectamente. Y esto es una excusa. Esta es la excusa perfecta para entonces nosotros poder de nuevo estar en redes pidiendo la libertad de Andy. ¿Ustedes quieren que nosotros, qué quieren? Que perdamos el, que perdamos el foco. Que perdamos el foco. Aquí el foco es Andy. Hasta que Andy no esté preso, porque Andy no tiene por qué estar detenido. Hasta que Andy no esté libre, nosotros continuaremos denunciando todas las cosas que sucedan. Y además está decir, además está decir que nada de esto nos va a detener. Al contrario, cada cosa que suceda, cada acto vandálico que suceda, nosotros vamos a continuar denunciando. Seguiremos en la batalla por la libertad de nuestro familiar. Y no nos vamos a callar, no nos vamos a detener. Y todas estas cosas, todas estas cosas contribuyen. Ustedes son los que están contribuyendo. Son ustedes. Porque es que Dios es grande. Y Dios usa hasta los enemigos. Cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a Dios, Dios usa hasta los enemigos, hasta las cosas que supuestamente están en contra, a favor de uno. Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que te usan ustedes un arma contra nosotros, un boomerang que se vuelve contra ustedes mismos. No se han dado cuenta de eso. No se han dado cuenta que cada vez que hacen cualquier cosa que han hecho, todo lo que han hecho, el acto, los saltos de repudio, se volvieron un boomerang contra ustedes. La visibilidad que tiene Andy ahora mismo en el mundo entero se las han dado ustedes, ustedes con estas cosas, con los saltos de repudio, con estos saltos vandálicos. Ustedes son los que le han dado la visibilidad, cosa que nosotros nos alegramos muchísimo. Al final vamos a tenerle, vamos a tenerle que agradecer a ustedes las cosas que están, que están haciendo. Nada, a los amigos, a los amigos que se conectaron. Muchas gracias, por favor, compártanla, compártanla, la directa. Un abrazo para todos, seguimos luchando, libertad para Andy, libertad para el Luisma, libertad para Michael Osorbo, libertad para todos los presos políticos. El próximo video que le quiero compartir se titula Llega dos años esperando pensión por enfermedad. ¿Cuál es el próximo video? Dos años ya, por el problema de la pandemia, dice que no se podía haber resuelto y ya abrieron. Y todavía aún hablo con la trabajadora social y todavía me dice que pere, que pere, que ya está resolviendo los problemas, los papeles míos. A darme una chequera y todavía aún no me han dado nada. No estoy viviendo del salario de mi señora que no alcanza para satisfacer los deseos de la casa. No alcanza para comprarlo para mí, para ella. No nos alcanza el dinero que ella le paga para comprar los productos que vienen a la tienda. Y nosotros necesitamos eso. Y mi señora tiene 87 años ya de edad y estoy viviendo de su salario prácticamente. Y ella, a pobre, gracias a ella estoy vivo. Y ella me ayuda en lo que puede. No puedo hacer más conmigo. No tengo zapatos. Se me rompieron los únicos zapatos que tenía. Y los zapatos están a un precio muy elevado y no los puedo comprar. Y nadie, ni mi mujer me puede dar ese dinero para yo poder comprarme un par de zapatos para él. Vine ahora a Santiago a ver mi familia, mi mamá y todas esas cosas, mis hermanos. Y vine con un par de zapatos que me prestó un amigo. Ya, eso es todo lo que tengo que manifestar. Bueno, para continuar, quiero compartir con ustedes un video que se titula El gobierno cubano justifica la inflación existente. Los precios, como bien explicaba, yo creo que hoy es el centro de, vamos a decir, del debate. La ministra de Finanzas y Precios toca uno de los temas más escabrosos dentro de la difícil situación económica por la que atraviesa el pueblo cubano. Y justifica al decir que la galopante inflación existente fue diseñada. Fue un auténtico destarifo por parte de la ministra Bolaños que explicó básicamente que habían intentado hacer una inflación de diseño para la tarea de ordenamiento. El concepto, la verdad es que lo acuña ella por primera vez. Yo desconocía que una inflación se puede diseñar cuando es el resultado precisamente de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda que se ponen en relación unas con otras para meter el equilibrio del mercado y fijar esos precios. La tasa cambiaria del dólar estadounidense en el mercado negro ha superado cuatro veces en un año los 24 por 1 fijado por el Estado Partido como parte de la llamada tarea de ordenamiento. Un conjunto de medidas que al intentar justificarlas recalca una vez más la ministra Bolaños que estaba diseñada. Se compensaba también por diseño con un incremento en los salarios y con un incremento en los ingresos. Pero el aumento de los salarios nunca estuvo en consonancia con el incremento de los precios. La relación oferta y demanda ante la escasez de productos decantó por el aumento significativo de los precios en bienes y servicios. Y ahora el oficialismo dice trabajar al respecto. Han incrementado el gasto público para compensar los precios internacionales y evitar que esos precios internacionales se trasladen sobre los productos y los servicios internos y como resultado de ello han tenido que gastar 25 mil millones de pesos que han incrementado lógicamente el déficit público. Esta no es la manera de contrarrestar la inflación. Una inflación que según los entendidos es comparable con la vivida en 1993 durante el tristemente célebre Período Especial y en la que el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia Radio, Televisión Martín. Para continuar, el próximo video que les quiero compartir se titula El régimen sigue aterrorizando y silenciando a los manifestantes del 11 de julio. Hola amigos, soy Randy Malcom. Yo Alexander, juntos somos gente de zona. Y eres tú mi canto de sirena. El dúo Gente de Zona se une al llamado de varios artistas cubanos para promover la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y queremos invitar al mundo a que una sus manos al nombre de Cuba porque hay muchos presos políticos incluyendo niños menores de edad que a partir de julio esto ha sido una condena injusta para esos niños menores los cuales ya han sufrido muchas cosas psicológicas y para colmo están condenados a más de 20 años de cárcel injustamente. Este llamado está rodando en la plataforma de Instagram. El grupo, intérprete de la canción ganadora de dos premios de Latin Grammys, Padre Vida, denunció las atrocidades a las mujeres. Son sometidos en las prisiones cubanas. Todas estas personas fueron apresadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de pedir libertad para nadie. Es un secreto que nuestro país tiene una dictadura de hace muchos años y que como en estos momentos es que estén cancelando muchachos menores de edad por simplemente pensar diferente y no sé cuántos presos políticos que hay hace mucho tiempo sufriendo prácticamente una caída de la pena injusta. Los cantantes invitaron a sus seguidores y al mundo a que se unan a la campaña que también condena el silencio ante esta situación de la oficina de UNICEF en La Habana, lo que consideran inaceptable. Espero que el mundo se una a nosotros. Así que este es un llamado de nosotros como artistas de Cuba que somos para que el mundo ponga su mano. El rapero contestantario y preso político Michael Castillo Pérez, el osorbo, se comunicó este martes a través de una llamada telefónica con la periodista y escritora María Matienzo. Michael me llamó durante tres minutos, no más de eso, para preguntarme cómo estábamos nosotras y yo terminé, por supuesto, más interesada en su salud porque sé que no está bien y me llamó la atención cómo me dijo que el médico le había dicho que el diagnóstico era de seis meses a un año. El único prisionero político en ganar dos premios Grammy Latino, Michael Osorbo Castillo, entró completamente sano a la prisión. María Matienzo se cuestiona. ¿Cómo se enfermó Michael? ¿Cuál es el objetivo de mantenerlo preso y enfermo? Los ganglios, hasta donde yo tengo entendido, por lo que estaba averiguando con médicos amigos míos, no se inflaman por gusto. Siempre hay una razón de fuerza mayor para que se inflamen. Y tanto el Departamento de Estado como la Embajada de Estados Unidos en La Habana no han cesado de denunciar las atrocidades y los métodos de la dictadura comunista en Cuba. En su más reciente Twitter postea que, al menos 109 manifestantes del 11J han sido condenados a un promedio de siete años de privación de libertad. En su denuncia, la entidad con sede en La Habana va más allá al referirse a las familias de las personas detenidas que, al estar en la cárcel sin poder trabajar, sus familias están sufriendo increíbles dificultades. Con estos juicios, subrayó, el régimen sigue aterrorizando y silenciando a los manifestantes del 11 de julio. Salvador Blanco Radio, Televisión Martín. Bueno, mi solidaridad y apoyo para todos los cubanos que luchan por la libertad, para todos los que están sufriendo en las mazmorras de la dictadura de Raúl Castro y de Azcanel. Bueno, lo próximo que quiero compartir con ustedes es un audio, pero, bueno, les voy a leer el encabezado. Activistas de la Guira de Melena, acusados de sabotaje con carácter continuado, ya tienen fecha de juicio. La activista Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de cinco niños, actualmente en la prisión de mujeres del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal de Valle Grande, le fueron acusados oficialmente este martes de sabotaje con carácter continuado, un delito comprendido en el Código Penal Militar, entre otros cargos. Serán juzgados del 7 al 11 de marzo en la sala de delitos en contra de la seguridad del Estado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, en La Habana. En La Habana, contra 36 residentes del poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio en esta localidad. Del 7 al 11 de marzo, serán juzgados en la sala de delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de octubre, 36 residentes del poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11J. Entre estos, se encuentran la activista Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de cinco menores, actualmente en la prisión del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal de Valle Grande. Ambos fueron visitados ayer en sus respectivos centros penitenciarios por el alguacil del Tribunal, nombrado Raúl Ferrer Quindelán, acompañado por una capitana y un teniente coronel de la seguridad del Estado, quienes le notificaron a Jorge y a Lisandra las conclusiones acusatorias en su contra. Se les acusa oficialmente de los delitos de sabotaje con carácter continuado, comprendido en el Código Penal Militar, además de robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, sin informarle la cantidad de años que solicita la Fiscalía por cada uno de esos cargos, informaron sus familiares. Son delitos inventados que no se sustentan, advirtió Marta Domínguez, la mamá de Bello. Jorge Bello me llamó y me informó a él. Ellos van a ser jugados cuando todos estos delitos, todo esto es falso, pero bueno, ellas le invirtieron en estas causas. El régimen actuó así. Todavía no me han dicho la petición, ni a Jorge se la le quisieron decir. Inclusive, a la abogada la avisamos nosotros, porque todavía el abogado no sabía nada. Va a ir el viernes a sentarse en nuestros ojillos. Están acabando con esos muchachos. El régimen no le importa nada, le importa nada más que el poder de ellos. Muy justo. Por su parte, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, nos dijo que ella espera lo peor de este proceso. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martín. Bueno, para todos los valientes cubanos que están enfrentando juicios, que la dictadura le está inventando la solidaridad y el apoyo de todos los cubanos, es muy necesario. Y exigirle a la dictadura su libertad de inmediata, porque no cometieron ningún delito. Solo salieron el 11 de julio a exigir sus derechos, a exigir la libertad que le han robado por tanto tiempo. El próximo video que quiero compartir con ustedes es un video de la madrugada. Personas habían estado haciendo cola para comprar un paquete pequeño de salchichas. Gracias. 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 Bueno, me disculpo con ustedes, mi tía me dice que este video ya lo había compartido con ustedes el fin de semana, pero bueno, continúo entonces compartiendo. El próximo video que les voy a compartir se titula, Nadie quiere alquilar una vivienda a la madre de un condenado por el 11 de julio. El político cubano escribió una carta a Miguel Díaz Canel en la que le asegura que por cada joven encarcelado una familia se levantará contra la dictadura. Y esto sucede al mismo tiempo que se conmemoran 12 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Mi colega Mario Pentón tiene más detalles y se une en directo. Mario, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. La situación de los presos políticos en Cuba se agrava cada día más, también de sus familiares. Por ejemplo, la madre de uno de estos presos no tiene dónde dormir porque nadie quiere rentarle una habitación en La Habana. También un preso político le acaba de escribir una carta a Miguel Díaz Canel donde le dice cuatro cosas. Dictador Díaz Canel, sabemos que esas sanciones no son porque hayamos cometido delito alguno. Sabemos que esas sanciones son para intentar aterrorizar al pueblo cubano que no vuelva a ejercer su derecho a manifestarse. Dictador Díaz Canel, tú, como todo lo que haces, lo haces mal. Estas sanciones que estás utilizando contra el pueblo cubano serán el peor de tus errores. Así le dijo Yosvani García, un preso político cubano, a Miguel Díaz Canel, el dictador títere de Cuba, en una reciente y emotiva carta. La situación de los presos políticos y sus familiares no ha hecho más que empeorar, relatan ellos mismos, como a esta madre, a quien le prometieron que soltarían pronto a su hijo y posteriormente le añadieron más años a su condena. Yo hice una reclamación de madre al expediente de mi hijo. Me dijeron que no, que no me preocupara, que a la larga o a la corta esos niños los iban a asustar. Después sucedió lo del 15 de noviembre, que es donde se corrió que las personas iban a marchar de nuevo y ahí fue donde pusieron sedición. Y yo me imagino que si de un principio te dicen que a tu hijo te lo van a acusar de desorden puli o de sacado o no sé, no tienen por qué después decir que es sedición. Las presiones de la seguridad del Estado no solo afectan a los presos políticos, más de 800, sino que también llegan a sus familiares, como es el caso de Luisa María Milanés Valdés, la madre de Alexander Fábregas, a quien nadie quiere rentar una habitación en La Habana. El dueño de la casa nos avisó que debíamos salir el 19 de febrero y aunque hemos buscado otro espacio para alquilar, la gente primero nos dice que sí, pero después nos dan largas, no responden o se echan para atrás y nos dicen que ya no pueden, le dijo la madre al diario Independiente 14 y medio. Mientras tanto, los artistas continúan sumándose a la campaña para exigir libertad de los menores presos en Cuba. Todas estas personas fueron apresadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de pedir libertad para nadie en un secreto, porque nuestro país tiene una dictadura de hace muchos años y que como en este momento es que estén cancelando muchachos menores de edad por simplemente pensar diferente. En las últimas horas también ha trascendido la preocupación de varios exiliados cubanos por la salud de Michael Castillo o Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes están en un delicado estado de salud y en un limbo legal, según denunció la activista desterrada Anamely Ramos. Y justo un día como hoy, hace 12 años, murió Orlando Zapata Tamayo reclamando libertad desde las cárceles de Cuba. Miami les rinde tributo. El régimen, ese régimen asesino, sigue en control de la isla, pero también sigue el activismo en contra del régimen. Al igual que tenemos que seguir luchando, seguir trabajando para que esa barbaridad, para que ese cáncer por fin se vaya, se largue de Cuba, también recordamos a los mártires, a nuestros mártires, Orlando Zapata Tamayo, que hace 12 años perdió su vida, pero su causa se mantiene viva. Y en medio de todo esto también es noticia que al activista Aymar Aprieto le han sumado otros 5 años de cárcel a su condena. Así está la situación en Cuba. Por supuesto, desde aquí vamos a continuar cubriendo todo este tema. Yo soy Mario Pentón, regreso con más al estudio. Bueno, con este último video me quiero despedir de todos ustedes, pero no sin antes saludar a algunos hermanos que siempre están en la transmisión y agradecerles por su participación, dedicación y por todo lo que hacen por la libertad de Cuba. Bueno, Luis Leiva, muchísimas gracias por tu comentario. De verdad que comentarios como estos dan bastante ánimo. Hago todo esto por la libertad de mi patria, por la libertad de mi padre y de todos los presos políticos. Y bueno, siento que es mi deber seguir aportando, dando mi granito de arena para ver a mi Cuba libre. Wisho, hermanos, saludos y muchas bendiciones para usted que siempre está en la directa. Dolores Álvarez. A ver, por acá sigo. Espero que esté bien, Dolores. Muchos besitos y bendiciones para usted y su familia. Wisho, nuevamente, muchísimas gracias. Ovid Macías. Muchas gracias, hermanos, por estar en la transmisión. Dolores Pupo. Saludos y muchas bendiciones. Ovidio Martín. Saludos para usted y toda su familia. Rolando González. Igual, Ricardo Sosa. Enric Couto. Saludos y muchas bendiciones. Alejandro. Bueno, son muchos los hermanos que siempre están. Miguel Gorra, saludos para ti también. Muchas bendiciones. Gracias por tu apoyo y por ser tan solidario conmigo y con mi familia. Bueno, para todos los hermanos, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Espero que pronto nuestro país pueda ser libre, padre y vida. Libertad para todos los presos políticos. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Me despido con un fuerte abrazo. Muchos besitos. Y bueno, que tengan buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Vaya para el sistema! ¡Fuego! 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 Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, poco Régimen de los castores que da poco, poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando Cada día que pasa el régimen se va debilitando Ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera, yo En el 18 ya dijo el chino que va bajando Piensa poner un títere y seguir gobernando Mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo Las relaciones con el norte van a seguir frenando Algunos pierden esperanza de cambio y se van echando Otros se destinan a seguir aguantando Muchos como yo vamos a seguir protestando Sin miedo, pacíficamente luchando Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, le queda poco Al régimen de los castores que da poco, le queda poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, poco Al régimen de los castores que da poco, poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle el cuño que le queda poco Yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me, como lo moco Yo no estoy loco ni me, como lo moco Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, le queda poco Al régimen de los castores que da poco, le queda poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco